Juan, hay que ir a un sniper Oh, perfecto Ah, voy contigo, voy contigo, estás aquí cerca Jajaja, adiós Se cambia la sniper Si, ahí va la pantalla, te puedo dar una pistolita ¡Ay, me pueden robar cosas! ¿Ya no se pueden? Me morí, estoy en la aparición y no me cargan de... Aparece una pantalla... Aparece una pantalla de saltar Oh, WTF, ay, ay, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, puedes bailar, puedes hacer cosas Al escenario, chicos ¡Ay, fue feita! ¡Valence la plataforma! ¡Valence la plataforma! ¿Dónde está Celia? ¿Dónde está... dadando? ¿Por dónde? ¡Ay, David, ya te vi! Voy contigo Eh, porque tengo este baile, ¿qué pedo? Aquí llegué contigo, Bally ¿Dónde están? ¡Venga, no puedo saltar! Pero igual, es difícil perderme, soy el único vato que tiene un claptrap Eh, wey, ¿dónde están? ¡Yo soy la única bombardera! ¡Eh, eh! ¡Túcale! Sí, 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 soy la única Mira, Jessica Es dentro de ti Sí, que el alcalde y el círculo automáticamente no hace un... ¡Aca! ¡No puedo saltar, Jessica! ¡Ayúdame! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo me vale? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos chicos? ¡Mira! ¡Ey, Juan! ¡El pescado! 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 ¡Ay, tú también que lo compraste! ¿Eh? ¡Ay, yo también lo puedo hacer! ¡Sí, sí, sí! ¡Divo! ¿Dónde estás, güey? ¡Ah, ya sí! ¡Machas! ¡Machas! ¡Vale a la plataforma! ¡Y ponganse en donde estoy yo! ¡Estoy como alanteada! ¡Todos estamos dando vueltas! ¡Sí, güey! ¡Yo cambié el botón! ¡¿Dónde están ustedes? ¡Yo estoy aquí! ¡¿Estoy aquí, Diego?! ¡No! ¡Yo estoy aquí, güey! ¡Yo estoy aquí, güey! ¡Estoy el que está brincando! ¡Estoy el que está brincando! ¡Es el que está brincando! Yiii 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 10 segundos ¿Estás brincando en la cabeza? ¿Estás brincando en la cabeza? No, no estoy brincando Mira, está acá, está acá atrás, la que está acá, mira, que está acá Tú eres, ¿verdad? Ah, ok Sí, es este, es este, es este Aquí chicos, aquí Eh, un segundo Eh, infinita, 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 infinita ¡Mario! Ahí está Eh, todos sin filita, todos sin filita, todos sin filita ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡No! Ya no me puedo mover Ah, no, ya Jóganse en fila, pues Sí, en fila, fila, fila ¡Miren! ¡Ahí está arriba! ¿Ya lo vieron? ¿Dónde? ¡Ah, ya, ya lo vi! ¡Ahí está arriba! ¡Ahí viene! ¡Miren el asteroide de allá! Sí, sí, ya, ya lo vi De la derecha De la derecha Sí Ahí viene, ahí viene, ahí viene Mira amor ¡Ahí viene! ¡No me está allá! ¡Ay, déjalo! ¡Ey! ¡Pobre! ¿Qué es elview 일본 Age? Estas bailando y no lo tengo en los, o sea, ¿verdad? Y ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene El Travis Scott está ahí arribita, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Pero están hablando mis compañeros, ¿no molesta? No, no les voy a poder hablar ¿Por qué, por qué? ¡Vean! ¡El asteroide! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Se me enchinó la piel, güey ¡Yo también, güey! ¡Yo también! Mira Eli, te hiciste turo, ¿no? Sí Ahí viene, ahí viene Ahí viene Oh, se abrió el escenario ¡Ojo! Y lo van a tener aquí en medio Se va a meter la bola aquí Lo van a poner aquí en medio, no manches Güey Güey Esa es un saco mod Sí, 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 sí ¡Ey, no quiero hacer eso, güey! ¡Ey, no quiero hacer saco mod! ¡Oh! El sonido del asteroide ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey, no voy a poder meter ahí! ¿Qué es eso? ¡Oh! 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 Let's get it! What is this? No manches, wow! Ah, yo tengo zapatitas! No manches! No manches! What is this? No manches! No manches! Perca, 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 perca! Wow! Uh, uh, uh Uh, bro! It's a gigante! No manches! Wow! No manches! It's playing around all! It's a hit! Oh, oh, oh! No manches! JAJA Ya quiere votar, ya quiere votar Vuelve este hermoso ¿Me escuchar? Si, si te escuchamos, escuchamos Que rayos Hay que escuchar a Marco Oh, 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 oh ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto, men? ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a caminar en el agua, en Naruto Si, somos Naruto, somos Naruto ¡ệ, Kikibe! ¡Woo! Uy, me atoraron en una casa y ya no puedo verlo ¡Woo, Tiny! ¡No! ¡Está ganando! ¡Está ganando! ¡Ojo! ¡No maches, Toro, está pronto! ¡Ouu, y! ¡Qué es eso! ¡Ey, todo superá Marshmello! ¡No! ¡Ay, todo superá Marshmello! Es nuestra... Si 2 metros por 1 metros Se quemamos ¡Mierda! ¡Wey! ¿Volos no? No, se ve chido, se ve chido No, no, no es esto ¡Mierda, mi espPD! ¡Guau! Como te estás así, plus Quédate Kato ¡No me voy! 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 Hay montañas ruses alrededor nuestro ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Estoy cambiando de color! ¡Estoy cambiando de color! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡A la serie! ¡Duuuuuuuude! ¡Ah! ¡Drogas! ¡Drogas! ¡Ya que se ve! ¡Ah! ¡La cocaína todo lo que es! ¡Drogas! ¡Ah! ¡No me voy! ¡Uuuuuuuu! ¡No me voy! ¡Baila! ¡Clatra! ¡Baila! ¡Baila! ¡No me voy! ¡Bueno te voy a fumar! Espply on era så bien! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mate! ¡ informed Christina! ¡Watch ir! ¡No mine! ¡Así! ¿Qué, qué es eso? ¡Ointen 시간! ¡A aaa! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ey! ¡Está cayendo! ¡Eyy! ¡No! ¡Ya está, güey! ¡Wey! ¡No manches! ¡Ya te gusta! ¡Ya te gusta! ¡Oh, oh, oh! ¡No, mami! ¡No, manches! ¡No, manches! ¡Ya hay un esqueleto allá abajo! ¡Es un esqueleto que es que es! ¿Es un esqueleto? ¿Es un esqueleto? ¡Te das contra el par! ¡Wow! ¡Está es burrujas! ¡No, ya me voy a morir a la verga! Me voy a morir. ¡Ey! ¡Que no salió! ¡No! ¡No, no! ¡Apareció frente de mí! ¡No manches! ¡Ey! ¡Está mejor! ¡Para mí también! ¡Estamos en el cielo! ¡Oh, me está cayendo! ¡¿Qué? ¡Wow! ¡Ey! ¡Aguanta! ¡Ah! ¡Aguanta! ¡Ey! ¡Ay, no! ¡Woo! ¡Aguanta! ¡Dude! ¡Joy solado! ¡Oh, mi Dios! ¡Wow! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Woo! ¿Qué es esto? Calvete, calvete, calvete Calvete, calvete Calvete, calvete ¿Qué es esto? Hasta ahora que no me hagas Hasta ahora que no me hagas ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Miren atrás! ¡Miren atrás! ¡Oh no! Ahí viene, ahí viene ¡No me hagas! 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 ¿Se imaginan que el cambio del mapa ya? ¿Una parte? ¡Mira, mira, mira! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Oh! ¡Qué chidos fugaces! ¡Esas cosas van a traer perro! ¡Ey! ¡Ya vaya él! ¡Oh! ¡Oh! Ey, yo, Dios mío Esta superó mas ¿No les traqué la expectativa? ¡Si si las опaro un chingo! ¡No manchas! Se esta rompiendo esa cosa Se esta rompiendo Se esta rompiendo Estoy enfrente con la bola esa Que te arque Te imaginas que vayamos a la primera isla De la primera temporada Que vayamos a la primera isla La primera isla La primera isla No manches La primera isla La primera isla Si, si, si No 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 Yo Yo pensé que era la primera Y dije No manches Yo también Ya pensé que se iba a quemar algo Dios mio No 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 La tienda ya cambió Bueno ahorita Dijeron que iba a cambiar después del evento Voy a matar a todos La tienda La jessy Asesina Como debe de ser